Escúchame, mi amor para ti es en fuego. Yo recomiendo que tú vayas a Hummers para almorzar. Tiene comida muy buena y al lado es perfecto. Bien, yo nunca he ido a este restaurante y he oído muchas cosas buenas sobre este restaurante. Me alegra que tú quieres ir a Hummers. ¿Qué piensas de la comida de Hummers? Yo creo que a algunas de las comidas le falta sabor. Sinceramente, ¿qué pediste? Para almuerzo yo pedí una hamburguesa con queso, lechuga, tomate y tocino. Las hamburguesas no estaban secas. La hamburguesa tenía mucho jugo y la hamburguesa estaba deliciosa. Yo siempre pido una hamburguesa cuando yo voy a Hummers. ¿Qué no te gustó? Primero, almuerzo se le olvidó poner el queso en la hamburguesa y yo tuve que pedir el queso una vez más. Al cocinario también se le quemó la hamburguesa al corto. Me gustan las hamburguesas más raras, pero la hamburguesa en total era muy buena. Me alegra que tú estés feliz con la hamburguesa. ¿Pediste algo más? Sí. Yo pedí las papas fritas y no me gustaban. Al mesero se le fue la mano con la sal y estaban muy saladas. Lo siento, probaste el helado. Homers es consigo por su helado. Sí. Yo comí una taza de helado con dos sabores. Yo probé el bizcocho de chocolate y el melocotón. La combinación extraña. Posiblemente, pero el helado era perfecto. Yo recomiendo que todos vayan a homers. Yo sugiero que tú vayas a Panera porque hay muchos tipos de comida en Panera que tú puedes pedir. Bien, yo nunca he estado en Panera. ¿Qué piensas de la comida? Toda la comida que yo pedí estaba perfecta. Me alegro que tú hayas disfrutado de la comida. ¿Qué pediste? Yo pedí una sopa con apio y frijoles. Y también pedí el sándwich de pavo en el Panerai. Bueno. ¿Sabías que la sopa de Panera es muy buena? ¡No! Yo supe que la sopa para la primera vez después de yo comerla. ¡Ja! ¿Y qué te gusta de la sopa? Me enamoró con la crema de la sopa. Estaba para chuparse los dedos. ¿Y el sándwich? ¿Qué te gusta? No. El pavo estaba un poco picante. No demasiado picante para mí. Me gustaba mucho. Pero bueno. Pediste una postre. No. Se me olvidó pedir una postre. ¡Qué va! Es bueno porque es una razón ir a Panera otra vez. Traesme contigo. Es verdad que vivo con mis padres. Escúchame. Necesito mucho queso en mi chalupa. ¡No! ¡No!